Hola amigas tejedoras, ¿qué les parece si me acompañan a realizar este bonito pompón para colocárselo a nuestros gorros? Inicio con mi nudo corredizo, una cadenita para reforzarlo y a partir de aquí empiezo a hacer 40 cadenitas. 16, 37, 38, 39 y 40 cadenitas. Una cadena al aire, me voy a regresar haciendo puntos bajos, a cada cadena le debe de corresponder un punto bajo, quiere decir que si tengo 40, hago 40 puntos bajos y 40 puntos bajos. Para la fila 2, voy a levantar 16 cadenas al aire. 16, teniéndolas giro mi tejido y me voy al primer punto bajo que hice y hago un punto deslizado. Repito las 16 cadenas al aire, 16. En cada punto bajo tengo que hacer un punto deslizado. Repito nuevamente las 16, me paso inmediatamente al punto bajo siguiente y hago punto deslizado. Así como hice estas 3, voy a hacer todas hasta llegar al último punto bajo. Aquí tengo ya mis últimas 16 cadenitas, en el último punto bajo, hago punto deslizado. Voy a cortar mi hilo y dejar una hebra bastante larga. A esta hebra le voy a colocar mi aguja estambrera, así nos ha quedado la tira, mira qué bonita. Una vez que le hayas puesto tu aguja estambrera, lo que vas a hacer es que la vas a ir toda la tira acomodando, ya sea del lado que te acomodes mejor o de este lado, así. Donde están los puntos bajos que te queden al mismo nivel. Cada dos vueltas, cada vuelta según prefieras, aprovecha y pasa la aguja estambrera. Le puedes ir poniendo silicón también o irlo pegando, lo vas cosiendo y sigues girando. Te lo muestro por debajo para que veas cómo lo vamos acomodando. Tiene que quedar a la misma altura, una especie de que quede planito aquí, así. Y vuelves a coser. Y así vas a hacer todo todo alrededor, todo hasta que quede todo enrollado. Y así me ha quedado una vez cosido todo, cuando lo fui enrollando y le vamos a dar unas últimas puntadas más. Para que quede bien reforzado. Lo único que vamos a hacer es estarla pasando de un lado a otro, tratando de agarrar todas las hebras. Esto ya nada más es para reforzar. Si tú sientes que conforme lo ibas cosiendo, al enrollarlo no necesita, pues lo dejas así. Por ejemplo, aquí ya lo aprieto bien, la paso nuevamente para que quede otro nudo y ya quedó. Acomodamos nuestro pompón y así nos ha quedado. Es una flor que la vamos a usar de pompón muy fácil y rápida de hacer solo con las cadenitas. Ahora solo nos resta unirla al gorro. Y listo, tenemos este bello pompón para decorar nuestros gorros. Espero que te haya gustado y que te animes a realizarlo. Quiero invitarte a suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, activar la campanita para que te lleguen notificaciones cada que suba un video nuevo. Y recuerda que sentir, pensar y hacer eso, eso es tejer, tejer con el corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!